Cuarto día de la octava de Navidad, fiesta de los santos inocentes, mártires. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Oh Dios, tenás vigor de toda cosa, que inmóvil en ti mismo permaneces, y que el orden del tiempo determinas, por medio de la luz que nace y muere. Dígnate concedernos en la tarde, luz con que nuestra vida nunca cese, y haz que el bien infinito de la gloria, siga a la gracia de una santa muerte. Glorificado seas Jesucristo, nacido del más puro y santo vientre, y que sean también glorificados, el Padre y el Espíritu por siempre. Amén. Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Amén. ¿Cómo podrá un joven andar honestamente? Cumpliendo tus palabras, te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. Bendito eres, Señor, enséñame tus leyes. Mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Medito tus decretos y me fijo en tus sendas. Tu voluntad es mi delicia, no olvidaré tus palabras. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, escúchame apelación. Atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Emane de ti la sentencia, mire en tus ojos la rectitud. Aunque sondees mi corazón, visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Mi boca no ha faltado, como suelen los hombres. Según tus mandatos, yo me he mantenido en la senda establecida. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos, y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia. Tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Guárdame como a las niñas de tus ojos. A la sombra de tus alas escóndeme. De los malvados que me asaltan. Del enemigo mortal que me cerca. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Han cerrado sus entrañas, y hablan con boca arrogante. Ya me rodean sus pasos, se hacen guiños para derribarme. Como un león ávido de presa. Como un cachorro agazapado en su escondrijo. Levántate, Señor. Hazle frente, doblégalo. Señor, que tu espada me libre del malvado, y tu mano, Señor, de los mortales. Mortales de este mundo, sea su lote esta vida. De tu despensa les llenarás el vientre, se saciarán sus hijos y dejarán a sus pequeños lo que sobra. Pero yo, con mi apelación, vengo a tu presencia, y al despertar, me saciaré de tu semblante. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Jeremías. Señor, que los santos festejen su gloria, y canten jubilosos en filas. Oremos. Señor Dios, cuya gloria pregonaron en este día los inocentes mártires, no con palabras, sino dando su vida por ti. Haz que nuestra conducta testifique con hechos la fe que proclamamos con los labios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.